Esta canción la encontré en las redes sociales del señor Pedro Ramírez al estilo de Cándido de la Camilla Para todos mis oaxaqueños, muchas gracias Así comienzan mis ventas, ahora una linda mujer A pesar de sus deseos, no la dejo de querer Eres como las estrellas y como pernas del mar Como por el primavera que me te dejó de amar Ay Isabel, no me mates a traición Mátame con un besito de tus años con pasión Ay Isabel, no me mates a traición Mátame con un besito de tus años con pasión Si porque yo puedo dejo y si no para que vengo Para que quiero más nenas y con Chabelita tengo Que bonita está en la misma, muy pronto voy a jilotear Con mi hermosa Chabelita, muy pronto me deje azar Ay Isabel, no me mates a traición Mátame con un besito de tus años con pasión Ay Isabel, no me mates a traición Mátame con un besito de tus años con pasión Chabelita ya me dijo Ahora si mi negro salto Quiero casarme contigo En la capilla del rancho Ya me voy a despedir Chabelita a mi lado Aquí termina mi beso Chabelita está cantando Ay Isabel, no me mates a traición Mátame con un besito de tus años con pasión Ay Isabel, no me mates a traición Mátame con un besito de tus años con pasión Mátame con un besito de tus años con pasión Música 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 Ay Isabel, no me mates a traición, bátame con un besito de tus ganas con pasión Ay Isabel, no me mates a traición, bátame con un besito de tus ganas con pasión Música Música